... ... ... ... ... ... ... Seis meses después del 20 de diciembre nos volvemos a encontrar para presentar un nuevo informe sobre escenarios postelectorales. La legislatura fallida ha provocado que el 26 de junio, este mismo domingo, volvamos a las urnas. Los electores parecen haberse polarizado en torno al Partido Popular y a Unidos Podemos, que son los dos extremos del espectro ideológico que nos encontraremos el 26 de junio. Y sin embargo, parece que no han premiado el esfuerzo del Partido Socialista y de Ciudadanos, que trataron de cerrar un acuerdo de legislatura que finalmente no obtuvo el apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados. Una de las grandes diferencias que nos vamos a encontrar entre lo que ocurrió el 20 de diciembre y lo que ocurre ahora el 26 de junio es la aparición de Unidos Podemos. ¿Qué lleva a que dos partidos que no sumaban suficientes diputados, gracias a recoger los restos en determinadas provincias en las que antes no tenían diputado, puedan llegar a superar al PSOE colocándose como la segunda fuerza electoral en el país? Esto nos puede llevar a que después del 26 de junio nos encontremos con un bloque de derecha por debajo en votos y en escaños del bloque de la izquierda, aunque también es cierto que el bloque de la izquierda, aun estando cerca de la mayoría absoluta, Unidos Podemos más el Partido Socialista, no sean capaces de llegar a una negociación y a un pacto debido a la desconfianza mutua que generó las conversaciones que tuvieron durante esta anterior legislatura. Las terceras elecciones no son descartables, pero por supuesto la presión social que hay hoy en día hará que sea muy difícil que no se llegue a un pacto de cara a un nuevo gobierno. Gracias por ver el video.